No está incluido, pero no te preocupes que hay unos floor plans en donde el denai está incluido. So, quiero que te enfoques en los acabados que Adam Holmes construye. Este, lo único que tiene de abrir es ese shower. Ok, ahora, lo que viene estándar es este shower, que es grande. Y es una fibra de, es una pieza o la pieza de fiberglass y no sense. Eso no va a crear molds o fongos, nada de eso. Tú sabes, cuando le ponen una silicona, este no es el caso. Pero colocamos el garden top y este shower porque hay mucha gente que quiere tener las dos cosas. ¿Qué viene estándar? Es un closet, aquí, de linens para linens en towels. Ok, es lo que viene aquí. Eso es lo único que tiene esta casa, los stainless clean, los stainless steel appliances, este shower y el denai. Del resto es completamente de estándar. Las mismas puertas, el faceboard, la carpeta, el sink, el de losa, los mismos fixtures, lo que son las lámparas. Tenemos dos abanicos que te vamos a colocar, uno en el master y otro en el living room. Le decía también a Hannah que las ventanas que utilizamos son las low windows, que son de double glass, para mejor eficiencia de la electricidad. Cuando el sol pega por fuera, adentro va a tener una protección UV que absorbe los rayos del sol. Y cuando colocas la mano por dentro de tu casa, nunca vas a sentir el calor. Entonces eso va a ayudar a que tu energía, la electricidad, se llama energy efficient. No, 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 no. Pero un estándar low de nosotros está incluido en el priceboard que tiene esta casa de $165,900. Y te vamos a incluir los reversos mosses en la cocina. Un sistema, ¿sabes qué? Sí, sí. Sí, vamos a tener eso, ¿verdad? ¿Tienes como cogen el agua para cocinar? Lo tienen que comprar. No, no, bueno, el fresh loss también trae... Trae, bueno, pero es que es reversos mosses. Sí, eso lo tenemos. Y eso, ¿tú también lo tienes? Lo teníamos, lo teníamos. Lo vemos reversibles, sí. Sí. Es que todas las cosas que necesitan es la limpieza. Porque si no, imagínate cómo se hace. Sí, la limpieza mejor. Bueno, pero eso es que incluyen el precio. Y solo antes lo hacíamos en toda la casa. Poníamos reversos mosses. Y ahora no. Porque sea muy costoso. Y ahora como le gusta mantener unos precios, ¿entienden? No tan crazy en lehigh. So, tuvieron que... Nada, lo estamos haciendo aquí. Le estamos colocando el disposo. Muchos builders no hacen esto. Lo colocan como estándar. Te vamos a dar los... Los hurricane store panels. Van a venir localizados en el garaje. Y le decía a Ana también que tenemos la promoción por el mes de febrero. De construir el Floritón Saab. ¿Sabes cuál es? No. La grama. Yerba. Oh, sí, sí. Cuando son de Cuba tengo que decir un nombre. Cuando son de un Nicaragua u otro. El colombiano ya un momento en día no se puede decir. ¿Cómo le dices tú? ¿Tú eres de Nicaragua también? No, en el cubano. ¿O tú el colombiano le dices en Cuba? Cubano-americano. Yerba. Yerba. ¿A tú te comes la R? ¿Y tú cómo le dices en Nicaragua? Mi boca... Zacate. Zacate. Los mexicanos le dicen zacate. No, los mexicanos le dicen zacate. Los mexicanos. Y bueno, ustedes lo pasan a veces. No, también grama, grama, grama. Yo le digo grama. Pero si yo le digo grama a una gente de Puerto Rico. Bueno, no de Puerto Rico. No, el mexicano no entiende. No entiende. Hay mucha gente que ya han hecho grama y dicen que grama. ¿Sabes qué es? Ya sé que zacate. Y los cabines vienen... Mira. Vienen así. Mira. A mí lo que me encanta de esta compañía y que me hace la vida fácil es decirte que la casa te la construimos exactamente igual, exactamente igual, a excepción de que los stainless steel appliances, ese shower y el denai son tres cosas que no están incluidas en esa presión. Del resto, los fixtures, la cocina, la alfombra, todo lo demás es exactamente igual y va a variar. Lo único que va a variar es dependiendo el floor plan que tú quieras construir. Pero imagínate que tu cocina va a ser lo mismo. Lo único que va a estar... Cuando el stand-up shower. Ese, dos mil dólares. Y si te lo construimos del que viene más largo, tres mil. Con baldosa. Con tile. Eso se llama el bathtub in blue. Si lo quieres así como ya con la cerámica y todo, sabes que salen tres mil. Y es, por decir algo de aquí, allá. O sea, es súper grave. Pero así pequeño, en fiberglass, dos mil dólares. Construirte ese denai de ese tamaño sale adicional cinco mil quinientos incluyendo el screen. Pero ahí tenemos uno floor plan que el denai está incluido. No, no, no tenemos en la house. Ahora, nosotros con todo eso, este, William, te vamos a... Tú te mantienes con la casa estando como le decía a Hannah y después un poquito, poquito, poquito de la casa. Claro. Así como hiciste en la casa esa. Porque mira, Adam Holmes, Lenard, Katie, Pooke, that's a matter. Ellos hacen mucho dinero en las pregas. Este es el... Este es otro cuarto. Este es cuatro cuartos y dos baños. Espérate. No te preocupes que yo me iba a casa. Después estaba parando todo. El closet. Esto tú no le ves la doble, 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 doble porque esta es una modelo que está aquí en tres o tres años, ¿no? Esto por eso no lo vas a ver aquí. Y hemos mejorado. La versión de esta casa, que hacemos ahora en este año... Oh, wait. Más bonita porque han hecho más detalles. Mira, este baño es completamente estándar. Si yo no, si yo no, si yo no, si yo no, si yo no. ¿Te acuerdas lo que te decía? No sé que es una fiberglass, no seams. La única diferencia es que en el master va a ser grande. Pero en el mismo material. Ahora, los demás cuartos ya tiene el pre-wire for the fan. Por ejemplo, mira. Siempre todo va a tener tu pre-wire. So, ya tú tienes la conexión a la vida, tienes que comprar todo el híbrido y ponerlo. Ya no te preocupes con la conexión. Y en cada pared siempre nos vamos a asegurar de que tienes un aula. ¿Ok? Y ella dice que el clóset... Oh, los clóset estamos haciendo lo preciosos. Este es el doble, porque este es hasta aquí. Te tienes que meter ahí adentro y si acaso puedes ver lo que tienes ahí. Ok. Y no, ahora no sé que lo estamos abriendo... Lo estamos haciendo doble. Ahí tengo su otro que te la puedo mostrar. O te puedo mandar a una casa que ya tengo de estas que ya se vendió. Pero ya casi está en 1755. Porque es parecido a la talla donde ustedes viven ahora. Sí. Esta es la 1725. Y tú, en la que tú tienes en tu casa, ¿cuánto tienes? Más o menos dos. ¿Y ustedes cuánto me ven? ¿Cuántas niñas me diste que tenía? Tres. Ok, señorita, un cuarto para cada quien. Este, mira. El clóset que te dije que estaba en el baño es algo parecido a este. Donde está el shower. Un poquito más grande. Pero viene exactamente así para que pongas tus toallas. Y no enredes tu ropa con las sábanas y las toallas. Esa es la idea. Y, ah, William, mira. Este cuarto, este tercer cuarto, ¿qué pasa cuando la gente desea comprar para nosotros? Y no quieres hacer ningún upgrade. Aunque cuando tu casa va a ser estándar, te damos opciones de escoger diferente color en los cabinetes. Ahora, le decías a Ana también, por mil dólares, maple. Más resistente, la madera, esto es un upgrade, raised panels y es maple. Y tú vienes aquí y escoges, tú sabes, personalizas tu casa, le pones los countertops que quieras, ¿no? Se ponen de acuerdo con los colores. Tenemos todas esas opciones en carpeta. No sé si a ustedes les gusta el tile, pero más adelante después pones el tile. Y también puedes, te damos opciones. El core standard. ¿Cuánto es opción? Si lo pusimos en este cuarto para creer que también hacemos wood. Ahora, hay dos tipos de wood. Este no es wood wood, este es laminated. Sí, nosotros tenemos. Pero también tenemos este, el verdadero. So, uno es laminated y el otro es real. Porque nosotros hacemos opciones. Pero es como yo te digo, si tú vas a la Toyota y quieres el carro plane, plane, pero ya si le quieres navigator, si le quieres hidden chair, si le quieres leather, eso es lujo. Claro. Pero nosotros te presentamos una casa plane, para que la vivas. Ya, si tú quieres, mira, los lujos, try-seeing, te podemos poner, etcétera, etcétera. So. El color de afuera, por ejemplo, el color de afuera, por ejemplo, es que él me está poniendo friends en YouTube, el señor Sergio. Mira, tenemos varias diferentes tonalidades en el color de afuera que ya Adam Home preseleccionó. Entonces, cuando ya las personas están decididas, vienen y escogemos las selecciones dentro de los estándares y no le cobramos adicionales, a menos que tú quieras hacerlo un upgrade. Ok. So, eso es básicamente, tenemos toda esta selección de vinyls, los que el look, mira, hay unos que aparecen de madera. Estos upgrades, estos nada más es 400 si le quieres poner el look de madera. Pero si tú mantienes entre estos, que son como, el look como de... Sí, sí, como de... No, va a incluir en el precio. Ok. So, pero la calidad es lo importante, porque yo les decía, tenemos 21 diferentes floor plans. Desde el más chiquito, que es el 1348, hasta el 3.000 pies cuadrados. Y Adam Home no tiene 21 modelos para mandar a todo el mundo a verlos, sino que las medidas que vamos vendiendo y las casas en la construcción van avanzando, nosotros te podemos mandar, ah, mira, yo quiero la 1860. Por ejemplo, esta es la modelo donde estamos ahora mismo. Ok. Si ves la blue line, el denay está por arriba, pues quiere decir que es opcional. Es un upgrade to pass, por ejemplo. Me dijiste que hay un modelo igual que está incluido en el denay. Ahora te voy a mostrar. Por ejemplo, tengo la 1820, no la tengo aquí, pero te la voy a mostrar. Por ejemplo, un ejemplo. Si ves el blue line, todo esto que va aquí, y dice, cover patio under the blue line, that means you don't pay for it. Ok. Es included. So, ¿eh? Porque está adentro de la casa. Ajá, es enclosed, el denay. Forma parte del floor plan. En cambio de que ya está fuera. Pero esto está adherido. So, la gente paga por esto. Entonces, muchas, por ejemplo, mira. Ahora, aquí va una, sino que no tengo todas. Porque no me cabe. Tengo una aquí que es la 1820. Esta también es bien linda. Esta la tengo en punta gorda. Una modelo así como esta, está con furnish y todo. Así te la puedes ir a ver. Y el denay está incluido en ese precio. Y casi es el mismo valor de esta. So, para alguien que no quiere gastar los 5500 extra y construir el denay. ¿Tienes forma densa? Claro. Ahora te lo doy. Y tengo la casa donde puedes ir en punta gorda. Queda como 30 minutos de aquí. Si coges la I-75, 30 minutos te sale y ahí está cerca. Está bien linda esa casa. Lo que pasa es que esa casa es narrow. Y hay mucha gente que le gusta. Guay. ¿Tú cómo te gusta? ¿Estás hermana? Mira, yo es que no me fijo en eso. Yo entro en la casa y es como yo me sienta ahí. Porque a veces, cuando uno lo dice a la gente que a mí de verdad, y te pones a pensar de verdad, yo nunca pensaba en eso. Pero cuando tú entras en la casa y la caminas, y te imaginas viviendo en ella, es ahí donde tú tomas la decisión. Claro. Así de sencillo. Así compramos esa, por fuera, no lo meto y por dentro. ¿Por qué tuviste que entrar? Sí. Sí, ya yo vi lo que le pudimos hacer. Lo visualizas, oye, aquí pongo mi sofá, aquí pongo mi cocina. Lo que me gusta de esa que te voy a decir en la 1820, es que en la cocina tiene un breakfast nook. Tienes tu formal dining, y nosotros los hispanos nos encanta tener una mesa elegante, bien servida para el cumpleaños, la navidad, el 31. Y el breakfast nook, donde tú comes el desayuno rápido, cuando antes de irte, ¿sí me entendiste? Sí, sí, sí. Y la otra bien elegante. Esa casa me gusta, por eso, y también me gusta, porque tiene el lena incluido, que lo tienes que pagar. Yo te la muestro, y si tú la quieres ir a ver con mucho gusto, yo te doy la dirección, y vas y la ves. Pero, este, y con Adam House me decía, Ana, que ustedes cuando venden tienen que poner un buen down payment. Sí, nosotros prácticamente, un ejemplo, debemos 40 por la casa. Eso me decía ella. Mírate en la cocina de vosotros. Y marble floors, ven a ver, ellos pueden, ¿cuánto pueden pedir por esa casa? ¿Cuánto quiere usted por la casa? Y yo estoy 160, para negociarla, para yo quedarlo, que me 150. No hay problema. Esa cocina me mató. Mira la cocina. Es running. Esa casa tiene una ventaja. Oye, no, tú compras un...